hola hola mis chulas y mis chulos aquí otro videito más otro videito más aquí sigo con mis con mis este cómo se llaman con mis parches a la narices y ven ya estoy ya me estoy poniendo más negrita es que lo que pasa que también son los años dicen que ya los años uno cambia la piel te caen manchas entonces ya tengo 54 años y voy a cumplir 55 chulos ya que donde estoy ya muy pronto me voy porque uno nunca sabe y ya pues ya cuando uno va para viejitos cuando ya empieza uno más a pensar que ya te vas a morir que ya tienes más años y que bueno aquí les voy a enseñar cómo hago mis enchiladas ahogadas como se hacen de ricas ricas y me salen ricas porque hay muchas allá en mi trabajo que hicieran que mi especialidad era las enchiladas ahogadas así que les voy a enseñar cómo se hacen para que hagan sus enchiladas ahogadas las togan en el chile ya tengo mis chiles ahorita los voy a lavar y los voy a poner a remojar un ratito los pongo a remojar ok y ahí vamos paso a paso ahí vamos mis chulos y mis chulos mientras aquí voy a mandar unos saluditos para unas personas que me faltaron ahí está james está comiendo pizza a la llena que rico pues no lo calentaste en el microondas primero porque ahí queda de adentro fría el queso ahí en el microondas en la cosa esa de adentro queda el queso frío y todas las has perdido la verdad es calentada mil cuantos para que se caliente bien el queso ajá le voy a mandar saluditos a este bueno a todas las estas ya les mandé ahora le voy a mandar a mi comadre ana muchas gracias mi chula y le pido mil 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 disculpas porque no le alcancé a poner en el en el el regalo que le mandó a mi niña y muchísimas gracias por lo que le mandó que le encantaron esas botas no se las quita para nada y muchas gracias mi chula y discúlpeme también que que este que no le había dado las gracias este que no le había saludado mi comadre ana y mi compadre baristito ya saben que los quiero mucho eh y no quiero hacer algo que ni ni quiero decir nada que que los haga sentir mal ok perdónenme si algo los hice sentir mal o o este o dije algo que les hice sentir discúlpeme muy muchos perdones ya saben que los amo y muchas gracias por la por el regalo de la niña de su hija yo también los quiero mucho ella y también le mandamos saluditos a a teresita castro teresita hermosa teresita ella siempre nos comenta también mi teresita y se me había olvidado también mi chula mandarle saluditos ya sabes que te amo teresita ok ya te di la receta del chile ahorita te voy a dar la receta de las enchiladas para que veas a ver como te vas a saborear y también le mandamos saludos a a Elia Rosado Elia apoco eres mi vecina y donde vives amiga no dime donde vivís me conoces nos conoces o no nos conoces en persona pues que nos hayan visto aquí salir porque vamos a la misa de San Eugenio este ahí en Wende la mejor también tú vas allí tú dices que eres mi vecina espero que no salgas los de allá atrás a ver te voy a grabar para allá mira para allá allá están unos vecinos de nosotros no vivirás allí no serás tú ahí puedes que eres mi vecina una vez vivís aquí en Wende aquí en Aido perdón este gracias ok chula te mandamos muchos saluditos y gracias porque ven nuestros videos muchas muchas gracias chula hermosa y preciosa y también por tus lindos comentarios que siempre me pones ok y también le mandamos saludos a a Josefina Josefina este Carvajal hola Jose gracias gracias porque ven mis videos tú y tu niño hermoso que se llama tu niño se llama Joel Benítez gracias niño hermoso ahorita vas a ver como como enchiladas ahogadas ok para que tú le digas a tu mamá que te las haga muchas gracias porque miran mis videos y ahí les mando saluditos a Josefina y a su niño Joel Benítez muchas gracias que Diosito me los bendiga a todos a todos sin distinguir a ninguno y este también les mando saludos a a quien más pues a mi comadre Alejandra allá en México mi comadre Dicin este viejada Yuli viejada Uyotgar mi copa de Franci a todos a todos allá en México este les mando saludos a mis tapillas ya saben que los amo mucho de mis tapillas a todos ahora pues ahí les voy enseñando paso a paso ok y miren aquí ya tengo los chiles chiles ya remoja bueno remojándose y todos los ajos que le voy a echar ok ahí está perlita se va a comer la cumpleaños que cumplió años apenas saluda mami miren todos los ajos que le voy a poner y le voy a echar una vez la sal para que se muela bien un manito con la sal y ya se viene este ahí no puedo abrir porque no tengo uñas miren se le echa suficiente salita para que no les queden simples y les sepan ricas 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 y ya tengo ahí la cebolla calentando miren con mucho mucho aceite poquito aceite bueno no tan poquito ni tan mucho eh y cebolla ya la cebolla esta quete bien quemada bien quemada bien quemada la voy a sacar o no se la voy a echar así encima no me importa se la voy a poner encima y ya tengo miedo de moler porque porque este porque la licuadora como que se me está quemando porque huele a quemado y este para las que no saben estas me las pongo porque por los lentes ya saben y como ya estoy viejita todo me ahoga vamos a ver si no se me descompuso la licuadora ay mis chulas que creen que no voy a hacer nada de enchiladas ni voy a comer nada de enchiladas ya tenía todo listo miren la cebolla ya bien quemadita y no van a creer que se me quemó la licuadora de y eso que es de la ricachona si se me quemó y huele a quemado también que de onda quemado y no me molió bien el chile miren y ahora no tengo licuadora y ahora que voy a comer ahora si me voy a flaquear y ahora si me voy a flaquear porque estoy bien gordita y si no como me voy a flaquear no vas a creer que se quemó la licuadora pues se quemó pues y ahora ya no puedo moler el chile mira huele a quemado y como me quedo el chile nada mas miren y echo harto humo echo harto humo y me aventó la lumbre en la panza creo que me quemó la blusa mira fíjate era fire mira aventó una una cosita irin 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 aventó una una este como como se llama como como electric light a ver aventó como como se dice como se dice chispas y que me cayó una y que me cayó una en la panza yo sentí que me quemó y era así pues porque ella le hice un hoyito a mi camisa no van a creer y ahora ahora voy a comer otra cosa porque como quiera no me voy a blaquear chulas no 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 ahorita voy a lavar todas estas primero y luego estoy voy a comer ahorita como quiera voy a comer delante de ustedes con semillas tostadas y chiles huevos servidos ok pero pues miren mis chulas con lo que vine a pararla a comer y con una tortita de huevo y mi salsita roja esta ya la licencia de empezar y de terminar este que me muera bien llena gracias padre por todas tus bendiciones señor con salsita y que rica me sale esta salsa para las mojarras nomás que no se han hecho ahí porque también quiero este chiles verdes mordiendo no me ven bien mi platillo para que aluminen el huevito qué rico el chile verde pica por eso me gusta morderlos porque bueno me gustó la salsa mucho porque no está muy picosa no salió pico los chiles pero estos verdes es muy bueno me gusta cuando pican me gusta y me gusta y en el tabinando ah está bien rico y muera mi comida gracias a Dios este yo con el también de trabajo porque entro a las 10 y pues me voy como a la a ver si no había algo pero desayuno nada más desayuno y ya no como todo el día hasta que llego a la casa y venía pensando en mis enchiladas en mis enchiladitas ahogadas dije ahorita si Dios quiere voy a comer bien a gusto enchiladas ahogadas pero va uno pone y Dios ya le dije a mi viejo que me pasa comprando en Ecuador pero va que no ya llegó escuché el mensaje porque no lo ha visto siempre que como chile picoso me salen los mocos ay disculpenme ya llegó mi viejo ya llegó ya llegó pobrecito trabajando en lo frío bueno mientras él llega yo sigo comiendo ahorita lo voy a hacer un huevo también yo creo no hay otra cosa no hay otra cosa ni mi cordaja de la tortilla no vas a creer que se me quemó la licuadora te mandé un recado porque me pasaba a comprar una mira mira me aventó chispa me quemó la blusa ¿por dónde aventó? de allí pues de abajo no sé de dónde aventó yo vi que aventó y sentí que me quemó la pancita que tengo bien chula y nomás ya como me dejó la santa ya me dio miedo ya mejor la puse allá y aquella blanca la tenía guardada y no sirve yo no sé para qué la guardé no prendió nomás no quise prender yo creo que se descompuso bueno la hambre no se espanta chulos la hambre no se espanta se espantó el cuerpo porque me quemó la esa pero la hambre no ya yo voy a seguir comiendo si Dios me permite se me tosaron las tortillas pero no importa si también muera da miedo es que él como es electricista pues me da miedo hola 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 voy a ver si podemos arreglar la la licuadora cuídense mucho porque si bien nos vemos en otro blu aquí mismo no estoy comiendo aquí anda mi chula ya me sirvió la licuadora para que vean mi Dios me arregló esta miren aquella si se quemó bien quemada ya ven que me quemó esta la blusa aquí ya me bañé por eso ya me miró más blanca y me arregló esta mi viejito hermoso gracias al señor lo único de esta licuadora que no muerí bien mira todos los pellejos que le saqué no muerí nada de bien nada 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 pero ahorita ya tengo otra vez la mentega calentando para risa el chile que ya lo molí para las enchiladas ahora si voy a comer ok nada cierto es palonchi las voy a hacer palonchi tal vez mañana primeramente días en la tarde ahora si me las hagan chiladas para comer para cenar digo cuando llegue del trabajo primeramente Dios que esté viva porque si no estoy viva pues me las ponen en el altar pero ya las tengo listo ahorita ya nada más le voy a vaciar el chile le voy a dejar la cebolla para que le dé más sabor cuando hirviendo el chile ok 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 y y voy a lavar esta chica espera que tengo un montón de trastes y mi viejo se va a comer porque enchiladas no las voy a hacer ahorita y el chile este lo voy a tirar acá esta también la voy a lavar esta cazuela tengo un montón de que hacer y luego Pau todavía no llega de trabajar llega bien tarde para que me ayude y pues Jamie me ayuda pero este hoy se fue según el gimnasio esta fuerte el chile lo molí ahí está ya moledito hoy lo voy a hoy lo colé pues lo voy a echar aquí a guisar ok ahí me llena les enseño primeramente las enchiladas no vayan a pensar que es el mismo día porque ahorita acabo de comer torta de huevo con chiles verdes mordiendo pero ya cuando me coma las enchiladas ya va a ser otro día porque ahorita lo estoy lavando hoy en la noche y mañana va a ser la noche ok no van a decir esta frana come de harto no 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 es diferentes días porque tengo que comer porque si no me flaqueo chulos me flaqueo bueno pues nos vemos mañana si Dios quiere buenos días mis chulos y mis chulos otro vlog más aquí estoy esperando ya que se llegue la hora de entrar a mi trabajo que ya casi es hora ya me voy para allá más bien ya me voy ya me voy ya voy a abrir la puerta y este ya me voy para allá pasear al McDonald's y no le digan a ninguno porque mis hijos no saben ni mi esposo que voy al McDonald's que voy a desayunar hoy es viernes viernes que en mi cuerpo que has hecho ay perdón voy a pasar mi mano es que me atravieso la esta hoy es viernes 19 de enero y aquí voy a trabajar pues si gracias a Dios ya que que es viernes y que ya nada más este voy a checar que traiga mis llaves porque le echo llave a veces y traigo las llaves y no traigo las llaves adentro ay perdón mi carota tan chula que tengo miren y aquí la dejo mi troquita hasta acá porque la la casa se las voy a enseñar es una casa la casa donde trabajo es esa es una casa miren pero atrás tiene el cuartito ahorita voy a ver si puedo grabar para que lo vayan viendo pero por mientras voy a mirarme yo porque por mientras aquí voy yo y dejo el carro hasta acá hasta acá atrás porque no hay parqueadero aquí como llegan clientes y todo entonces no no hay donde se parquee ni por lo mejor lo dejo hasta acá en la glorietita que está allí ahí lo dejo y ya me ven caminando yo para acá para la casa de ella aquí está este ahorita voy a ver si puedo grabar pero no miren aquí voy para para allá para atrás ese es el garage que tienen ellas de donde ponen sus donde ahí ponen sus carros pero también tienen cajas de ropa y todo eso y ya pues adentro ya les enseñé verdad ya nomás para que vean que es una casa normal nomás tiene el cuartito ya adentro pues ya les enseñé donde hago trabajo creo ya les enseñé y este y pero aquí todo es como es casa normal ya nomás porque pues miren ahí está la casita el cuartito es una casita chiquita y ya este ya nomás entro por allí y ya pues ya de ahí ya saben ustedes ahora pues chulas porque voy a entrar y me van a regañar si miren que anduve grabando ya mis chulas ya de un rato ya ven que ya les grabé de la entrada y ahora les voy grabando ya la salida ya son las 4 salgo a las 4 y este y miren me pongo lentes porque ya no miro pues allá las máquinas aquí me los quito ahí tapado pero allá las máquinas no miro la buja ni nada de eso y ahorita ya vengo saliendo gracias a mi padre santo señor dios que ya hoy es viernes y el cuerpo el cuerpo no sabe y este ya llevo mi chequecito gracias a mi padre señor dios cordero de dios que ya llevo mi cheque ya me lo hubiera gastado ahorita en la rosa a ver a donde en cual tienda más barata encuentro ropa no chulas no me lo gasto no me gasto poquito tengo que pagar a billy ahora para mi chulas este fue otro video otro vlog más de aquí del trabajo ok cuídense mucho luego les les seguimos seguimos aquí estamos bien tristes porque estamos bien llenas es que teníamos harta hambre y salimos de la santa mesa y pasamos al bollango a comprar una cajita de estas de pollo y ya me lo acabamos y ahora estamos bien tristes porque estamos bien llenas ya ves que cuando uno se llena ya está triste pensando que comiste es de paz saludos mis chulas mis chulos aquí estamos aquí está Pau aquí está Perlita y está Jamie venimos llegando a la santa mesa comimos bien a gusto nomás que no la grabé porque pues que pues otra vez de comer y pues ya les he enfadado con tanta comida disculpen mi brasier que está verde si es que nomás me falta el blanco para anunciar la bandera de México y aquí estamos ya reposando el pollo que nos acabamos de echar bien a gusto con bisquis calientitos arrocito este mash potato y este ice tea y aquí vamos a mandar unos saluditos para unas personas que me hicieron falta todas las que me comentan y me hicieron falta unas personas que mandarle saludos le mandamos saludos a Lucy Lucy Hernández Lucy Hernández tu prima se llama Lucy si Lucy la de Reina Lucy pues mi comadre la de San José te mandamos saludos Lucy a todos los niños y a mi compadre ok gracias porque a veces me comentan y también le mandamos saludos a Giselle Flores bravo Giselle te mandamos besitos Giselle Flores gracias también porque a veces me comentan chulo también le mandamos a Tomasa Sánchez también gracias chulo ok porque a veces nos comentan muchas gracias Tomasita y le mandamos a Marleni Channel Marleni Channel Lusa es como un canal ella tiene su canal Marleni Channel sígala Marleni Channel Lusa también le mandamos a Ofe Ophelia Cruz gracias chula te amamos gracias por tus lindos comentarios y acuérdate que vas a hacer más dinero de pera para sus 15 de música no la mitad o sea no la mitad con poquito nomás la ayuda no van a ser tú sola chula no te espantes no te vas a ir a esconder y también le mandamos a Pancha a Panchi a Francisca Navarro muchas gracias chula mi amigucha de allá de Iztapi esa y a Panchi allá le llamamos Pancha Panchita Navarro muchas gracias chula ok a ti y a tus niños te mandamos saludos también le mandamos a Jessy la sobrina de mis pocos y a todos los niños y a mi compadre Siquel muchas gracias chula porque a veces me comentan también le mandamos un saludito a Marisol te amamos mamá y a Jesucito a Cielito y a Pablito y a Pablito y también le mandamos a Alicia Linares uh Alicia gracias porque nos comenta chula hermosa y preciosa uh Alicia gracias y también a Dai Dai Manualidades Faciles y Vas DIY Dai manualidades Dai manaluidades ella es como también tiene su canal ella hace cosas ella hace este cosas con sus manos pues como como por eso se llama Dai Dai manualidades estas guaches burlan de mi ya en vez de que se estén apiradando de mi porque ya estoy viejita ajá y entonces es todo ok mis chulas y mis chulos es todo este videito que les voy a hacer espero les guste y espero me apoyen me sigan apoyando me sigan comentando sus lindos comentarios hermosos y gracias por todo gracias aquí estamos ya saben las únicas que salen los videos mi esposo mi hijo casi no sale muchas gracias ok ahí nos despedimos ahí está Perlita la próxima quinceañera a esa Jamie ya cumplió 18 yo 34 54 y Pau cumplió 20 y yo 54 Pau todavía no ha cumplido años 20 ya no va a cumplir va a cumplir 21 ya por eso pues pero cumplió 20 apenas ya tiene un año que cumplió no todavía no todavía falta hasta julio dice que si te falta un día para tu cumpleaños todavía tienes 14 o 15 yo tengo yo tengo 21 voy a cumplir 22 no a ti mi 20 va a cumplir 21 nada más que se quiere ser más grande de edad pero yo la crie aquí en mi vientre mi vientre es otis tiene 20 tiene 20 en la búsqueda de 34 y este yo voy a cumplir en mayo si Dios quiere yo cumplo 55 ya voy a cumplir 55 chure a hacer ya soy mi viejita ok entonces así le hacemos ahí quedamos bye 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 no ahora sí nomás mira oh ahora sí bye bye i i i i i i i